Amigos míos, finalmente tenemos ese codiciado avance de Deadpool y Wolverine. Sí, ese es el título oficial, no Deadpool. Hemos estado esperando ver esto durante tanto tiempo, incluso nos ocultaron a ese dulce Wolverine. Pero con eso dicho, todavía fue un trailer tan jugoso y divertido, que nos hará especular y rascarnos la cabeza sobre lo que va a pasar aquí. Repasaremos cada centímetro de ese avance, con detalles, huevo de pascua, algunas personas están bastante confundidas con esta película, y bueno, estoy aquí para ayudarlos. Te lo agradezco Peter, eres la única familia que tengo. Junto con el primer avance obtuvimos, nuestro primer póster, que es solo un joyer icónico en forma de corazón, que nos muestra el logo de nuestro Deadpool y Wolverine, significando mejores amigos. El marketing está empezando, así que empezando el trailer comenzamos con Wade Wilson, en su fiesta de cumpleaños, rodeado de tanta gente que ama, junto con personajes secundarios de las últimas dos películas. Y aquí es la parte que terminó confundiendo a mucha gente, porque decían, oye espera, ¿no la mitad de estas personas murieron en Deadpool 2? Y sí, eso sucedió, pero al final de la película, Deadpool usó su dispositivo de viaje en el tiempo, de cable, para volver y salvar a todos. Y de ahí por qué la TVA termina llegando a la puerta del tío Deadpool. ¿Por qué él estuvo jugando con el tiempo, creando diferentes líneas de tiempo? Y eso en contra de las reglas de la TVA. Para ti una promesa no es nada. Y sí, esa peluca que lleva el tío Deadpool nos tomó por sorpresa. Nos llevan al momento en que la TVA aparece en la puerta de Wade Wilson, queriendo llevarlo. Y es donde tenemos una especie de broma a la primera película, que se supone que es aterradora. Wilson referencia el hecho de que ya ha sido vinculado antes, e inmediatamente recibimos la palabra Disney. ¿Quién nos muestra que Disney está muy contento con que la película sea clasificación R? Disney todavía tiene la última palabra sobre todo lo que pasa aquí, y lo chiste es que sucederá en esta película. Así que inmediatamente llevan al tío Deadpool a la TVA. Y no es Morbius. ¿Qué? Digo, Morbius. Está mejor. Pero tiene sentido porque Morbius no está en esta película. En el final de Loki, Morbius vuelve a su vida normal, y por mucho que apeste Owen Wilson, ya no es parte de esta película. Cuando Deadpool llega a la TVA nos muestran tomas, lo que él hace todos los días. Escuchamos rumores de que Deadpool se había convertido en vendedor de autos. Esto confirma que lleva una etiqueta e identificación de empleado aquí. Olvídate de esa reseña. Nos estaremos riendo mañana. Te lo prometo. Y en su casillero ve su traje. Wade Wilson abandonó la vida contra el crimen. Vio como casi le cuesta a sus amigos. El amor de su vida. Vanessa. Así que para mantenerlos a salvo, ya no se pone el traje. Pero aún se nota que lo extraña. Tía mí, lo extrañé tanto hoy. Oye, ¿creíste que te iría sin despedirte? ¿Quiere estar en la acción? ¿Pelear de nuevo? Es un arco argumental para nuestro tío Deadpool. Y llegamos a la parte donde Deadpool finalmente es introducido al UCM. Ya que la TVA le informa que hay un universo que está en peligro. Les vendría muy bien su ayuda. Mostrando clics de Avengers, el adultrón, Thor Ragnarok y Capitán América y el Soldado del Invierno. No podemos esperar en escuchar esos chistes. Cuando Deadpool rompa la cuarta pared. Él finalmente se unirá a ellos de alguna manera. Quiero decir, Y hasta llega a llamarse el Marvel Jesus ahora. Yo soy... ...Marvel Jesus. Tía May, ¿ese es un ángel? Y hay dos razones principales por las que la TVA está reclutando a nuestro tío Deadpool. La primera, es porque nuestro Deadpool tiene la capacidad de romper la cuarta pared. Él conoce los otros universos diferentes que existen de las otras películas. Es un espectador mucho más. Lo sabe. Incluso lo vemos haciendo referencia al UCM. Y levanta la mano saludando al Capitán América. Tal vez lo vinculará con otro personaje. De otro universo. Es que... Sí, entendí la referencia. Y atento aquí. Porque a Deadpool le dicen que esta será su gran oportunidad de ser un héroe entre todos los héroes. Porque él será el mesías encargado de reclutar a todo el escuadrón de vengadores multiversales que veremos en Avengers Secret Wars. Todo el multiverso está en peligro. Todos los héroes. Y Deadpool tiene la capacidad de salvarlos a él. Y a todo el multiverso. Necesito tu ayuda. Ahora tenemos lo que es un héroe en lo que será. El villano principal de esta película. No. No es el Profesor X. Pero será algo bastante cercano. Cassandra Nova. En los cómics. La malvada hermana gemela de Charles Saber. Y déjanos decirte que Charles. Tiene tantos condenados hermanos. Un gemelo el que transfirió su subconsciente. En el universo Fox. Juggernaut. Es su hermano. Y ahora esta hermana gemela malvada. El linaje de Charles Saber. Debe detenerse. Es demasiado. Tenemos ahora una toma de Deadpool. Siendo arrojado en la boca de un dinosaurio. Que conduce a una red de apuestas secretas. Donde parece que ya tenemos la espalda de nuestro Wolverine. Déjanos decirte que lleva un traje blanco. Y el Wolverine de los cómics. Usaba este traje blanco con un parche en su ojo. Parece que esto estarán buscando aquí. Pero conociendo el mundo de Deadpool. Podría ser una broma muy obvia. Sobre como este tipo. Se ve como Wolverine. Pero luego cuando lo tocan. Es como Oh. Es solo otro tipo con cabello de Wolverine. Y adoramos la escena del traje que Wade Wilson. Tiene en la TVA. Le suministran todo lo que necesita. Y su nuevo traje luce brillante. Bonito. Y maravillosamente rojo. Y déjame decirte que la imagen que tienes es fantástica. ¡Qué buena idea! Pero obviamente algo saldrá terriblemente mal con Deadpool. Y esta asociación. Porque rápidamente lo hemos empezado a pelear contra miembros de la TVA. Ya vemos algunas teorías de que Wade Wilson. Regresa a los eventos de Avengers 2. Para intentar salvar a Quicksilver. Ya que es un X-Men. Y sí. Eso sería muy divertido. Justo como esas increíbles tomas en cámara lenta de Deadpool. Simplemente recargando sus armas. ¿Está bueno? Excelente. Lo que es divertido las imágenes filtradas del sec. Es que realmente querían filmar en lugares físicos. Claro que lo negativo es que estropean muchas cosas de la película. Pero épicamente obtendrán escenas como estas. También se nos dice que esta ubicación es el vacío. El que vimos en la serie de Loki. Cuando alguien es podado. Es enviado al final de los tiempos. Donde todos mueren. Parece que aquí será donde conoceremos a muchos de los personajes de Fox. O de Marvel. De lo largo de los años. Incluso harán una broma de que ahora el universo de Fox. Está muerto. Lo han podado. Así que todos los miembros de estas películas. Fueron enviados. A este mundo. Con estos personajes del Fox Universe. En el vacío. Lo van a convertir en un universo post apocalíptico. Casi como la Mac Max. En cada escena que involucre el vacío. Puedes ver algo del pasado del UCM. O del universo de Fox. Como en esta toma rápida. Aquí puedes ver una nave Chitauri. Tal vez incluso el puente de San Francisco de X-Men. La batalla final. Junto con el Quinjet de los Vengadores. Incluso cuando vimos esta nube de humo. Llevarse a la gente de la TVA. Pensamos que era el Galactus. De la segunda película de Los Cuatro Fantásticos. Es un tonto parque. Pero luego recordé. Oh. Estaba en el vacío. Y lo más posible es que sea Elliot. Ese monstruo de humo que es el guardián del vacío. En la serie de Loki. Ahora tanta gente se volvió loca en internet. Pensando que la persona del tanque era el Doctor Doom. Estaba viendo unas fotografías. Su máscara es demasiado Doctor Doom molesta. Eso podría ser una posibilidad. Aunque es una máscara de gas normal. Pero aquí hay otro huevo de pascua gigante. Al villano más esperado en este trailer. El cual llegaremos en un segundo. Porque un cameo rápido nos revela. El regreso de Pyro. Un X-Men de las primeras películas Fox. Un cameo es lo suficientemente bueno. Como para burlarse de los otros. Pero no es lo suficiente como para burlarse de los grandes. Vamos. Esperamos a James Marsders. Cyclops. Con ese traje clásico de los 90. Seguro sabes de qué estoy hablando. Y aquí es donde el trailer nos lleva a Deadpool. Siendo arrojado a través de una pared. Donde a su lado tenemos luego de pascua más grande de todo el trailer. Un cómic. Junto con el refresco que mató a Stan Lee. En el increíble Hall. No sabemos si tienen planes de traer al Hall de Edward Norton. Pero agradecemos la referencia. Y ese. Ese. No es un cómic cualquiera. Es un cómic de Avengers Secret Wars. Que tiene al esperado Doctor Doom en la portada. Esto muestra hacia donde se dirige Marvel con su gran futuro. Ni siquiera hay que decirlo. Secret Wars era una película tan gigante. Donde se rumorea que Luke Jackman será parte. Y este juego de pascua. No solo confirma la conexión de Deadpool y Wolverine con la película. Sino que también tal vez el Doctor Doom. Todos vamos a convulsionar. El trailer termina con un pequeño adelanto. De Wolverine yendo a ayudar a Deadpool revelando el título. Honestamente no nos importa esa pequeña toma de Wolverine. Sabemos que Luke Jackman está en esta película. Tendrá toneladas de tiempo en pantalla. Toneladas de escenas de acción. No las arruinaremos todas de inmediato. De hecho. Hasta estamos de acuerdo en que cada escena de Wolverine. Se mantenga fuera del marketing de la película. Eso hará que la película sea mucho pero mucho más. Sorprendente. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!